Y ahora sí terminamos, les deseo lo mejor, bueno, lo primero de propósitos para el año nuevo es que a todos nos vaya muy bien, a todos los mexicanos, que podamos hablar de una tregua, si se admite, si se acepta, que hagamos el intento en lo político, una tregua entre liberales y conservadores, cuando menos hasta el año próximo. En lo personal lo mismo, abrazarnos, todos aportarnos bien, en lo familiar transmitirnos mucho amor, reconciliarnos, que haya salud que es tan importante y que estemos contentos, que estemos alegres y que estemos felices. Y nos va a ir bien el año próximo. Les puedo decir que no hay nada que tener en cuanto a la economía. No va a dejar de llegar la ayuda, el apoyo a la gente más pobre. Estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia, que es lo más preocupante. Pero yo espero que el año próximo haya más bienestar, más progreso, más paz, más tranquilidad. Y el fin último de la política, el que podamos ser felices. Eso es lo principal. Son mis deseos para el año próximo. De todas maneras, voy a dar a conocer, a transmitir un mensaje, el 31, por la tarde-noche, para agradecer por este año que termina y el deseo de que nos vaya bien en el 2020.